El programa Males Mentales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, producido y conducido por Yesenia Rodríguez, celebra su primer aniversario como un espacio para visibilizar la importancia de la salud mental y emocional. La celebración se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Veracruz, donde un importante número de jóvenes se dieron cita para escuchar la charla Salud Mental en Todo y para Todos, en la que participaron expertos que abordaron el tema desde los puntos familiares, educativos, social y personal. Sabe gestionar sus pensamientos y sus emociones. Sabe lo que piensa, cómo lo piensa, de dónde viene ese pensamiento. Sabe lidiar con él o con esos pensamientos. Las características de las personas que no gozan de salud psicoemocional tienen que ver en muchas ocasiones con ese bombardeo de pensamientos intrusivos les llamamos en psicología pensamientos automáticos que logran desestabilizarnos. Luego también la persona que goza de salud emocional y psicológica sabe gestionar sus emociones. Sabe cómo se llaman. Sabe cómo siente esas emociones. Para qué las siente. Sabe cómo canalizar adecuadamente esas emociones también. Otra característica de salud psicoemocional es que la persona puede ordenar su vida, su día a día. Osvaldo Álvarez Crespo, docente de la UAS y director del Centro de Crecimiento Humanista abordó el tema desde el punto de vista familiar afirmando que aunque se busca que la familia sea un modelo ante la sociedad muchas veces al interior hay una desvinculación y desarticulación en las que se pierden los valores, el respeto y la educación. Las familias nos vamos desintegrando cada vez más. Cada vez más los padres tenemos miedo, temor en la crianza. Nos da mucho miedo cómo educar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Nos vamos desvinculando en ocasiones de estas relaciones. Claro, porque también ese rol matriarcal y patriarcal donde la mujer tenía que estar en el hogar se ha ido modificando y donde papá también tiene que involucrar cada vez más en la crianza de los hijos. Pero también cada vez más la sociedad me va pidiendo ser una familia exitosa. ¿Y qué es ser una familia exitosa? Pues a veces parece ser que nosotros como familia nos preocupa más el estatus, nos preocupa más el que hablen bien de nosotros como familia y eso va perdiendo los vínculos. Jaira Alicet Magadán García señaló que la salud mental en la educación surge a raíz de la pandemia, cuando se pierden todos esos vínculos de comunicación afectivos y la capacidad de relacionarse e interactuar con los pares, dejando de lado el saludo, el abrazo y los valores. Nosotros desde el Colegio de Psicólogos hemos atendido muchas necesidades de nuestra sociedad y entre esas necesidades tenemos dos que son las que más nos ocurren de manera diaria y que es la educación, lo que se está viviendo en la interacción, en la convivencia con el otro, la relación, el respeto, los valores y con la otra persona y esta interacción que bien puede ser, lo decía ahorita el maestro Osvaldo, desde el hecho de decir, pues no voy con mi abuelita porque no tienen internet y lo mencionaba, esta separación que está cada vez haciéndose más entre el humano, entre poder llegar y decirle hola, buenas tardes. En la escuela los niños, las niñas, los adolescentes se les está dificultando esta parte y poderse relacionar con el otro. Al abordar el tema de la salud mental en la sociedad, Luis Manuel Araiza Pérez afirmó que como seres humanos requerimos de una triada sana que tiene que ver con la familia, la educación en la escuela y la salud personal y aunque reconoció que los avances científicos y tecnológicos han acercado a las sociedades, también señaló que ha roto los vínculos afectivos y de socialización. Es muy fácil en esta sociedad ahora donde vivimos y queremos comprar comida, pues ya no tengo que caminar dos o tres kilómetros, solamente recorro y revestiro mi mano, pido por mi teléfono comida, pido ropa, pido lo que sea, lo encontramos al alcance de nuestra mano, pero esto nos ha permitido también irnos alejando un poco de esta sensibilidad de la sociedad, donde es tan sencillo obtener lo que queremos que cuando ya empezamos a tener un poco de dificultades para obtener lo que nosotros necesitamos como seres humanos, pues nos alejamos. Y bueno, también una cuestión que nos llevó a esto, pues es la pandemia. Cuando iniciaba la pandemia yo decía, pues si esta es una pandemia médica, de salud, pero después de esto va a venir otra, viene la pandemia emocional, social, y bueno, yo creo que mis colegas no van a lamentir cuántos casos nos recibimos de ansiedad, depresión, miedo a salir, miedo a confrontarnos con la realidad ahora, ¿no? A veces es más fácil salir ya con una cartulina que simule un celular para podernos insertar en la sociedad porque nos cuesta mucho trabajo. Con imágenes de Carlos Núñez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.